¿Cómo estás, Gastón? ¿En cuánto te debo? Tengo que... Sos tremendo. Me tiraste una alfombra roja espectacular. Y no es mi culpa, ¿eh? La culpa debe ser tuya. Todos coincidimos en eso, Gastón, que la culpa es de Nacho. La culpa es del otro. ¿Ves qué dice Ebe? ¿Lo escuchaste? ¿Qué? Sí, escuchaste. Mira Ebe lo que dice. Siempre con la culpa es del otro. ¿Cómo está, mi querido compañero, diputado del Parra Sur? Sí, sí. Una alegría siempre. Uno de estos días voy a cumplir y voy a ir a comer el asado ese a Punta Lara. Sí, nos dejamos un asado. Vos sos un cararrota, mirá. Bueno, no dejen afuera los compañeros y compañeras, por favor. Sandra Biacuso te habla. Buenísimo, Sandra. ¿Cómo no? Con gusto. Te la debo hasta un montón. No, pero hace años que me viene chamullando el chabón. Tiene menos palabras que un telegrama, mirá. Que un sobrecito de azúcar. Gastón, querido, estás trabajando a full. Te pusiste junto con Cacho Cuartango la campaña de Scioli Presidente. ¿Y por qué, Scioli Presidente? Mirá, yo hace un tiempo creo que, además de sostener un programa, un proyecto político, estratégico, que no es el que a uno le gusta, sino el que se necesita, el que objetivamente es necesario para la etapa, además de eso hay que ganar. Un candidato o una candidata tiene que tener los dos características. Capacidad de ganar, porque tiene capacidad de convocatoria a otros sectores, no solamente los propios, a la vez que reunir las condiciones en torno del programa, del proyecto político, que satisfaga los intereses populares. Y lo que uno imagina que similita a esa política, porque son los intereses propios también. Así que, estos dos temas yo creo que Daniel cubre. Tiene esa capacidad de convocar a los sectores, no solamente a lo propio. Hace un esfuerzo por interpelar, como se dice ahora, no sé, de llegarle a otros sectores, que no son solamente los propios. A la vez que mantiene cuatro o cinco ejes que para mí son centrales. Uno es la unidad del peronismo. Y lo otro es, como Perón no hubiera dicho ya cuando era un dinosaurio herbívoro, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Después, para mí es central que él plantea crecimiento, desarrollo, justicia social, ese es su lenguaje, no solamente habla de inclusión, sino justicia social. Y, bueno, tiene una visión latinoamericanista. De hecho, lo hemos visto en todo este tiempo, trabajar con Brasil, se le dio esa tarea como embajador, en un momento duro con lo de Bolsonaro, pero muy comprometido con el proceso de Lula, que es el proceso de los argentinos, no es comprometerse con el proceso brasileño, es comprometerse con el proceso de integración latinoamericana. Así que lo hemos visto evolucionar. Y de menor a mayor ha sido un dirigente que, como se dice siempre, nunca traicionó, el traidor que nunca traicionó. Y no solamente que nunca traicionó que ese sería un valor por la negativa, sino que además, cuando se lo castigó, cuando todos hemos sido de alguna manera protagonista de alguna cosa de desgaste hacia él, sin querer o queriendo, el hombre ha respondido siempre mirando para adelante y teniendo los objetivos claros. Así que yo creo que es uno de los que nosotros consideramos un hombre de la soberanía nacional. De hecho, mañana él no puede venir, va a venir Alberto Pérez, pero van a venir, y otros dirigentes, van a venir a un acto que estemos en Urlingam, desde el peronismo de la soberanía, donde le vamos a presentar los 12 puntos del peronismo de la soberanía. Y bueno, si bien tenemos dado también a Daniel, y vamos a tener también con él un encuentro para hablar de los 12 puntos, soberanía energética, científico-técnica, logística, o sea, fluvial y marítima, soberanía alimentaria, bueno, varios tejes que hemos construido, que los mencioné anteriormente en el Congreso del Partido Judicialista de la Provincia de Buenos Aires, obviamente, él va a recibirlos y con él vamos a ir trabajando todas estas cuestiones. Para mí es un hombre con palabras y además que sabe, en un momento de crisis como el actual, articular sectores para ganar la elección. Y es uno de los que está planteando políticas contra el ajuste, políticas anticíclicas, y bueno, en un momento donde, permítame, permítaseme un desliz creativo, en un momento donde algunos sostienen que hay que mantener y decir que hacerlo al Ministerio de Economía cuando plantea restricciones presupuestarias para algunas áreas, aquí se está hablando de desarrollo productivo, misión monetaria, distribución, yo lo veo a él como un candidato apto, necesario para el momento actual, y sobre todo tenemos que ganar. ¿Por qué tenemos que ganar? Porque perder sería una trágica época de 4, 8, 12 años, ya hemos vivido estos escenarios, del 76 al 83, con la división del peronismo, y sobre todo acá cerca lo pudimos ver en el 2015, cuando Daniel no ganó, porque también tuvimos problemas entre nosotros, vivimos los peores momentos de los últimos años, la vuelta a la crisis luego de buenos gobiernos, el de Néstor y el de Cristina, y bueno, eso es irreparable, el daño que se ha hecho a la Argentina es irreparable, la deuda externa de la que ahora vamos a escuchar a Cristina hablando, es producto también de nuestros propios fracasos, nuestras propias dificultades de comprender que debemos seguir un candidato ganador y así hay que llevarlo a ganar, así que estoy convencido de que Daniel es el candidato de más que más mide, fíjate vos que no lo mire, no lo ponen a 50 horas, lo ponen a medir, y de ellas y las nuestras, yo creo que es el candidato que lejos más expresa el proyecto del peronismo hoy. Si estuviéramos en América TV o en La Nación Más o en Canal 3, en TN, yo te tendría que preguntar qué desayunó, señor diputado, pero sos mi amigo, yo tengo que ir de frente, y me debo, digamos, como un profesional responsable, preguntarte, ¿y qué me dice a mí, qué me indica a mí o qué seguridad tengo que no es un gran Alberto Fernández? En términos de la tibieza, en términos del trato con los sectores de la oligarquía, de la justicia, de los presos políticos, estos puntos. A ver, contame. Sí, no, yo, Alberto Fernández yo lo puse yo en el gobierno, ni lo puso Scioli, lo puso la vicepresidenta, así que... Ah, claro. Alberto Fernández es la expresión de la necesidad de una época que concibió, en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, casi en soledad, diría, porque no tengo otra referencia de que alguien más hubiera intervenido en la decisión. Así que, Alberto Fernández cumplió hasta la mitad del gobierno, un gobierno que todos aceptamos, donde no hubo diferencias ni discusiones. Luego vino la etapa donde se hizo la negociación con los acreedores privados, ahí no hubo mayor discusión tampoco. Vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se venía cocinando durante dos años. No sé, de repente aparecieron las discusiones. Y, bueno, esas discusiones yo no tuve en la mesa chica, en la cocina de eso. Pero hubo un consenso al comienzo del proceso político de que había que cerrar. Recuerdo perfectamente, porque nosotros decíamos, no hay que reconocer esa deuda externa, todos los esfuerzos que estamos en el peronismo de la soberanía, coincidíamos en que no había que reconocer la deuda externa. Asumimos porque la conducción que eran Cristina y Alberto Fernández hicieron ese camino. De hecho, el proceso de judicialización de la deuda externa fue una cosa medio somera y casi testimonial, no habla nadie de eso, hasta que se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se discutió, creo que más de lo necesario. De hecho, en ese momento estábamos en 50 de inflación, ahora estamos en 100 y pico. Y el ministro de Economía es Sergio Massa, que no lo puse yo ni vos tampoco. Así que hoy estamos ante una... ¿Vos aseverás eso? Porque no estuviste en la mesa chica donde yo estaba. Ahora, la posibilidad de poner el Ministerio de Economía estaríamos discutiendo otras cosas, seguramente, porque hay conducciones y las conducciones tienen razones que uno no conoce en la medida que participa poco la comunidad en general de las decisiones. La discusión sobre el programa es importante, pero sobre todo el debate sobre la estrategia. Porque el programa es un texto más grande, más chico, nosotros estamos con estos 12 puntos, nosotros revoleamos el poncho, discutimos con la gente algunas propuestas políticas. Pero sobre todo, con este programa 12 puntos, queremos poner en marcha un tema en torno de la estrategia. Y nuestro pueblo tiene que poder transitar, más allá de algunos vaivenes, una estrategia general, participando y siendo decisivo en el rumbo. En el tema de la ley externa fuimos convidados de piedra desde el comienzo del proceso político. Donde se dijo que era una coalición política y no un movimiento de liberación nacional. Entonces yo creo que no es justo decir, hacer comparaciones, porque seguramente el Ministro de Economía de Daniel Scioli, que no sé cuál es, no va a ser Helbert, pero tampoco va a ser seguramente... O otros ministros de Economía que no han sido de lo mejor, en general los ministerios de Economía han sido secundarios porque el que tiene que conducir la estrategia económica es el presidente, ¿no? O la presidenta. Sandra te quiere preguntar algo. Sí, Gastón, yo lo que te quería consultar, porque me parece que es lo que nos interesa a todos, yo creo que, dado lo que está pasando, con todas las diferencias que tenemos la mayoría con nuestro presidente, también hay una realidad, es que es muy difícil gobernar con la justicia que tenemos en este momento, en un nivel de corrupción increíble. Entonces me interesa saber cuál es el pensamiento de Daniel Scioli con respecto a la justicia, a la corte, si tiene pensado algo. En lo que yo tuvo un pronunciamiento con el tema de la corte, dijo que con esta corte no se podía seguir gobernando, hizo una definición en un medio de comunicación sobre la cuestión de la corte. De hecho, nosotros en el programa de soberanía judicial vamos a hablar con él de estos temas, con él y con todos los candidatos, porque alguno ganará, y el que gane también tendrá que pasar por el tamiz de la construcción de un programa de todos, porque lo que vamos a discutir con el programa es también hacia noviembre, noviembre si hay balotaje o hasta la elección general, si que por una de esas casualidades o porque le pusimos mucha mística y voluntad y ganamos en primera. Pero el tema para mí judicial es fundamental, 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 fundamental. Hay que terminar con esta corte suprema, pero no poner el problema del laufer, entre paréntesis, yo fui el único que hizo un proyecto de ley sobre el laufer en el Parlasur, y con este modelo intentamos que se trabajara en el Congreso Nacional, no tuvimos todavía la posibilidad de colocarlo, pero lo hemos trabajado con muchos juristas de primer nivel de la Argentina, como Barcesat, como muchos parlamentarios, como Rosconi, por ejemplo, y sin embargo no estuvo, y es un modelo bastante simple, pero la cuestión del laufer es un problema de defensa nacional, no solamente es un problema de derechos humanos, porque la falta de soberanía judicial hizo que durante el gobierno de Lula, que era el gobierno de Cristina en ese momento, el proyecto Apontes, en el 2008, empezara la embajada norteamericana en Brasil y luego la embajada norteamericana en la Argentina, a capacitar jueces y fiscales de distintos lugares de América Latina sobre procedimientos judiciales, sobre política respecto a los testigos, testigos arrepentidos, sobre, bueno, todas las reformas del Código Civil y Comercial... Lo que denunció Correa... Lo que denunció Correa, oportunamente, el Plan Atlanta 2012, se llamó después. Todo, bueno, después se llamó eso, claro, de esa manera, hay una política clara por parte de las embajadas de los países de Norteamérica, nuestros países latinoamericanos, de intervención, entre paréntesis, en asuntos internos de otros países, y además, específicamente, la cuestión judicial, Néstor Kirchner a la CIA la mandó a la Concagua, a Mendoza, donde estaba en la casa de gobierno, y a la justicia, entre paréntesis, el aparato judicial, lo amenazó, porque no tuvo que hacer otra cosa que decir que estaban muy manchados y renunciaron. Porque acá hay que resolver este tema, como hace Petro en este momento, que le dijo al fiscal general, que es un hombre, un subalterno al Poder Ejecutivo, se armó un debate, y en este momento en Colombia, este debate acerca de la división de poderes, de la República, de la democracia burguesa que hoy vivimos. Así que estoy totalmente de acuerdo con que el tema judicial es un tema central. Gastón, querido, mirá, un gustazo de, por supuesto, siempre hablar contigo, muy interesante siempre escucharte, es una noche de amigos. Y te voy a hablar... Sí. Una cosita más. Hay que discutir sobre el programa y sobre lo que dicen los candidatos. A veces los candidatos no dicen todo lo que van a hacer, para mejor o para peor. En general, van a tener los intereses cuando no dicen las cosas. Pero, además del programa, hay que exigirle palparlo, digamos, a ver si tienen las dos, y si tienen tres mejor, y si es una mujer, si los tiene también a sus varios bien puestos, porque el problema no solamente es de programa, es de voluntad política. Entonces... A eso me refería cuando te pregunté por Alberto Fernández. Claro, no, por supuesto que está claro que carecimos en el gobierno de Alberto Fernández de la voluntad política necesaria para intervenir en aspectos centrales. Como, por ejemplo, en el tema judicial, vos lo decías claramente, la compañera, la justicia no se autodepura. No. Gastón, te tengo que dejar. Un abrazo enorme.